Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las informaciones. Hoy es miércoles y vamos enseguida con todo el carabegamento informativo que tenemos en esta emisión de RT Noticias por Canal 12 Valledupar y otros municipios de Cesar y La Guajira, también en nuestros canales digitales. Arrancamos nuestras informaciones de hoy con una preocupación que tienen los habitantes del norte de Valledupar. Corregimientos ubicados en el norte están preocupados porque la inseguridad sigue creciendo en esa zona del municipio. Bienvenidos a nuestras informaciones. Ante RT Noticias, habitantes del corregimiento de las raíces, jurisdicción del municipio de Valledupar denunciaron la ola de inseguridad que los tiene azotados. De acuerdo a la información suministrada por líderes del sector, el último mes han ocurrido una serie de hechos delincuenciales como el hurto de dos motocicletas. Asimismo, la comunidad indica que en los últimos días el abigeato ha afectado a los pequeños ganaderos de la población rural. En menos de un mes, cuatro bovinos han sido descuartizados. Hace poco, a un ganadero le robaron una vaca que era con la que podía tener su sustento diario para su familia. Ahora quedó con las manos abajo, señaló el líder. Según los moradores, la tranquilidad que tenía el pueblo se ha acabado debido a este flagelo. Aseguran que ahora no pueden salir porque tienen miedo que les quiten sus pertenencias. Por lo anterior, piden a la Administración Municipal y a la Policía Nacional que se implementen estrategias para prevenir estas acciones delincuenciales. Estamos haciendo la reunión constantemente con nuestros ganaderos para que se tomen unas medidas de seguridad. Estamos haciendo reunión también con comerciantes para que nos puedan aportar información. Es un fenómeno que viene afectando, pero que también lo estamos trabajando. Más adelante vamos a tener también resultados con respecto a este tipo de delito. Los habitantes de esta población ubicada en el norte de Valledupar piden que se les garantice seguridad y tranquilidad. Esa es la preocupación de los habitantes del norte de Valledupar. Están pidiendo la intervención de la Policía y del Ejército para garantizar la tranquilidad porque ya son muchos los robos de motocicletas e incluso están pelando vacas en los propios patios de las viviendas allí en esos corregimientos. A propósito de seguridad, hay cámaras que serán habilitadas, las cámaras de seguridad en el municipio de Valledupar, luego de una inversión que supera los 900 millones de pesos. Mantenimiento preventivo y correctivo se encuentra realizando la administración municipal a las cámaras de seguridad que se encuentran distribuidas en diferentes puntos de la capital del Cesar. En 185 puntos estratégicos de la capital del Cesar estarán los equipos electrónicos que serán monitoreados en tiempo real desde el comando de policía Cesar. De acuerdo al secretario de Gobierno Municipal, Felipe Murgas, la ciudad cuenta con 392 cámaras de las cuales alrededor del 80% se encuentran en mantenimiento. Esa es una herramienta tecnológica que esperamos que tenga un impacto positivo dentro de los resultados que viene presentando nuestra Policía Nacional. Logrando de esta manera reducir los índices de inseguridad registrados. Vemos los resultados positivos, seguimos trabajando articulados de la mano y esperemos pues que esta herramienta tecnológica siga dando buenos resultados también. El jefe de la sectorial manifestó que también estarán realizando el mantenimiento de alumbrado público en Valledupar, garantizando así la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos. Pero alrededor del 80% de las cámaras se encuentran ya en mantenimiento, se encuentran además de eso en recambio, aquellas que no se encontraban funcionando de la manera óptima. Es de señalar que alrededor de 978 millones de pesos fueron aprobados para la ejecución de este servicio, establecido en un contrato de seis meses de acuerdo al funcionario público. Esperemos que estos recursos que se están invirtiendo en la Cámara de Seguridad efectivamente sirvan y que estos equipos permitan identificar a los delincuentes, localizarlos prontamente y judicializarlos. Cambiamos las informaciones porque a la cárcel fue enviado un hombre que aparentemente golpeó a su excompañera sentimental. Un juez con funciones de control de garantías impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario en contra de Carlos Mario Ramírez Osorio como presunto responsable del delito de violencia intrafamiliar en hechos registrados el 1 de septiembre. De acuerdo a la investigación, la presunta agresión ocurrió en un sector del barrio La Florida, en el municipio de La Jagua de Ibirico, en el departamento del Cesar, donde al parecer el hoy imputado agredió físicamente a sus compañeras sentimental, generándole varias heridas en las piernas y otras partes del cuerpo. La víctima indica que el ataque se presentó cuando le pidió dinero al sujeto para la manutención de sus hijos. Al hacerle dicha solicitud, Ramírez Osorio habría reaccionado de manera violenta, atentando contra su integridad, por lo que dio aviso a las autoridades de manera inmediata, siendo capturado en flagrancia. Es da notar que la mujer tenía medidas de protección debido a agresiones que habría cometido anteriormente el implicado en contra de la fémina. El Cesar elige. Nosotros informamos. Información electoral. RTA Noticias. Información confiable. Comienza la información política aquí en RTA Noticias. Información confiable. Hemos tratado por todos los lados de conseguir información de la candidata a la gobernación del Cesar Luz Eli Villalobos Navarro. Sabemos que es médico cirujano, pero que no ha podido entregar declaraciones. Hoy la contactamos finalmente y dijo que ella tenía que cumplir unos protocolos para poder dar entrevistas. Aquí está el resumen de lo que nos dijo. Existe una candidata desconocida políticamente que se inscribió de manera silenciosa en la registraduría para aspirar a la gobernación del Cesar. Su nombre es Luz Eli Villalobos Navarro, quien prácticamente no existe para Internet o las redes sociales y es una total desconocida en el mundo de la política en el Cesar. RTA Noticias ha intentado recoger información sobre su proceso electoral. En un primer contacto, Villalobos dijo que todo debía tramitarse a través de su jefe de campaña, William Herrera. Tras contactar a Herrera el martes, dijo que no había arreglado con la candidata y por lo tanto no podía hablar nada de la referida campaña. Este miércoles 6 de septiembre en la mañana, nuevamente se hizo el contacto con Luz Eli Villalobos, respondió a la llamada y dijo que su campaña tenía unos protocolos que debían cumplirse al pie de la letra y cualquier entrevista había que coordinarla con su jefe de debate, William Herrera, con quien ya había arreglado la vinculación a su campaña. Al preguntarle al aspirante sobre unos rumores que ruedan sobre su candidatura, se molestó sobremanera, dijo que se le estaban violando sus protocolos y colgó la llamada. Siguiendo los protocolos, nuevamente se hizo el contacto con Herrera, quien aseguró que la candidata iba en carretera y que él atendería personalmente el requerimiento de RTA Noticias. El rumor que rueda en la calle y en el mundo político del Cesar es que Luz Eli Villalobos Navarro no hará campaña política como es tradicional, que lo suyo es un ejercicio académico para un proyecto posgradual personal que actualmente está realizando y que necesita conocer sobre procesos electorales. Si eso es verdad, sería la primera vez en la historia de la política electoral de gobernadores en el Cesar que un candidato se inscribe, no para hacerse elegir, sino para hacer un trabajo de grado de estudios superiores. El caso sería inédito. En cumplimiento de los protocolos, hay que esperar que William Herrera apruebe la entrevista a Luz Eli Villalobos y ella pueda contestar las múltiples preguntas que tiene la redacción de RTA Noticias para despejar las dudas y saber los objetivos de su campaña. Luz Eli Villalobos Navarro es una total desconocida para las redes sociales. Solo aparecía en Facebook, en donde desde hace tres años no hacía publicaciones. Sin embargo, este 6 de septiembre, su cuenta en esa red social ya no está publicada. Luz Eli no existe para Instagram, Twitter, TikTok y mucho menos para traders. ¿Cuál es su propósito en esta campaña? Hay que esperar que ella apruebe los protocolos y pueda dar declaraciones. Mientras tanto, es una candidata fantasma en el Cesar. Luz Eli Villalobos Navarro es médico cirujano y especialista en salud ocupacional. Tiene una amplia experiencia en atención integral a población desplazada, pobre y vulnerable. En noviembre de 2017, fue nombrada representante legal de la IPS Clínica Integral SAS. Esperemos entonces que esta candidata que aspira a la gobernación del Cesar pueda conseguir los votos aplicando sus protocolos y que muy pronto podamos tenerla aquí en esta noticia para que nos cuente precisamente sobre todo lo que tiene que ver con su campaña. Por lo menos ya tiene jefe de campaña que se trata de William Herrera. Ahora vamos con nuestras cosas de la política. Carmen Alicia Rivera, la inolvidable primera dama de Valladupar, fue conocida en el pasado lejano como Carmen Alicia Rivera de Ochoa. Hace algún tiempo, decidió quitarse el Ochoa de su nombre público y pedir que la llamaran Carmen Alicia Rivera, simplemente. Incluso, en muchas ocasiones se me molestó cuando le decía Rivera de Ochoa, porque ella no era de nadie. Ahora, en épocas electorales y para fortalecer su campaña al Consejo, considera que el Ochoa no le resta, sino que le suma y pide que le llamen Carmen Alicia Rivera de Ochoa. Con este reversazo, Carmen Alicia busca los boticos de todos los Ochoa y, por supuesto, el más feliz es su esposo, el exalcalde de Valladupar, Elías Ochoa Daza. Lucas II Génego Serchar fue un político natural que logró ser gobernador en dos oportunidades elegido popularmente. Su marca LG la impuso como un sello para lograr votos y, posteriormente, endosarlos a sus familiares que aspiraban a elegirse popularmente. Su esposa terminó llamándose Lilo de Génego para poder tener la marca LG y aspirar a una elección popular. Posteriormente, su hijo, José Alfredo Génego, no tuvo que cambiarse el nombre, pero sus primeras campañas las hizo como el hijo de Luquita o el hijo de LG. Ahora, por segunda ocasión, otro hijo de Lucas II busca llegar al Consejo de Valladupar utilizando el emblemático logotipo LG. Se trata de Lalo Génico, aspirante al Consejo de Valladupar por segunda vez y quien considera que la marca de su padre aún pone votos en Valladupar y en sus vallas publicitarias aparece en la LG bien resaltadas. En el mundo de la política en el Cesar se ve de todo. Muchos aspirantes afirman estar haciendo una campaña austera porque no quieren llegar a despilfarrar las arcas del Estado. Mentiras. No tienen plata. Porque si tuvieran recursos en abundancia, otro sería el argumento para ganarse las elecciones. Otros están afirmando que embargaron sus cuentas, que no han podido activar la clave de la cuenta que está bloqueada y por eso no tienen plata o que el Consejo Nacional Electoral no les ha autorizado el giro de los recursos. La verdad es que esos argumentos son de candidatos limpios, que no tienen ni para una gaseosa y se inventan un mundo de cosas para tratar de ganar unos boticos. Cosas de la política. Seguimos con la información política e información confiable aquí en RTA Noticias. Elvia Milena San Juan, candidata a la gobernación del Cesar, sigue haciendo sus recorridos. De lunes a jueves está aquí en la capital de Cesar conociendo el pronunciamiento de sus amigos, también saludando a los vecinos de cada uno de los sectores de nuestra capital. Un encuentro con los aspirantes al Consejo de Valledupar de los Partidos Conservador y Cambio Radical realizó la candidata a la gobernación del Cesar, Elvia Milena San Juan, la mañana de este miércoles 6 de septiembre. En este espacio de diálogo, cada uno de los candidatos presentaron la necesidad de trabajar por la capital del Cesar y aunar esfuerzos para crear propuestas que minimicen los flagelos que tanto afectan a la ciudad de los Santos Reyes. Elvia Milena San Juan, en este escenario, resaltó la labor que realizan los concejales, afirmando que son actores claves en la gestión del desarrollo de un municipio. Por ello, les entregó a esta camada de candidatos sus propuestas políticas con el fin de que respalden su proyecto, el cual busca el bienestar de todos los cesarenses. De la campaña de Elvia Milena San Juan, pasamos a la de Ernesto Orozco, que es candidato a la Alcaldía de Valledupar. Ha recorrido sectores populares de nuestra capital, incluyendo corregimientos. También se ha reunido con diferentes sectores políticos y populares de nuestra ciudad. Múltiples son las historias en estas grandes visitas que hace Ernesto Orozco a todos los lugares de Valledupar. Vicenta Vega, desde el corregimiento de Abadillo, un ángel le reveló un importante sueño. Pero, ¿qué fue lo que le reveló a Vicenta? Escuchemos. El día antes de las elecciones, yo soñé que Ernesto, como un ángel, me dijo, él no va a ganar, y yo me puse a llorar. Entonces, me dijo, no, que se vaya y descanse como cuatro años, como se fue a descansar cuatro años, que cuando vuelva, él va a ser el próximo alcalde. Y por eso yo guardé esa gorra roja y esta camiseta, porque yo, el día que hiciera la reunión con Ernesto en mi casa, me la iba a colocar. Y de hecho, para él fue una gran sorpresa cuando me vio con la gorra roja y esta camiseta. Avanzamos en la información política de RT Noticias, hablando de Katia Ospino, la aspirante a la gobernación del César, que también está haciendo recorridos y exponiendo sus propuestas políticas en diferentes puntos del César. Líderes comunales, mujeres, jóvenes y docentes de los municipios del Copey y Bosconia compartieron recientemente con la candidata Katia Ospino, quien sigue sumando esfuerzos para convertirse en la próxima gobernadora del Departamento del César. En sus discursos públicos, Ospino les contó a las comunidades algunos de los planteamientos que tiene dentro de su proyecto político relacionados con la educación, la inseguridad, la anticorrupción, beneficios para el campesinado, entre otras propuestas que buscan garantizar el desarrollo de la región. Finalmente, la candidata resaltó que implementará un nuevo modelo de administración pública transparente para defender los intereses del pueblo y que la casa de gobierno sea de puertas abiertas. Todo se encuentra listo para que el próximo domingo, Caleb Villalobos Brochel celebre 47 años de vida como una fiesta amarilla. Ha dicho que se congregará allí en la plaza principal del barrio La Nevada, en el noroccidente de la capital de César. Está invitando para que sus amigos y simpatizantes lleguen a la plaza vestidos de amarillo para hacer una gran fiesta amarilla. Me gusta andar solido. Un cuerpo de Barbie. Un cuerpo de Barbie. Atento de reina. Vos como son mis. Mi gente del César, los invito. El próximo domingo, 10 de septiembre, vamos a celebrar juntos mi cumpleaños número 47. Aquí, en la bella plaza del barrio La Nevada, los invito a que a las 4 en punto de la tarde, vente con tu familia, con tus hermanos, con tus vecinos, con todos tus familiares. Los espero aquí para que celebremos la fiesta de la unidad. Colócate la camisa amarilla, que es el color de la esperanza, la esperanza que le espera a nuestro departamento. De esta fiesta amarilla pasamos al municipio de Agustín Codazzi y el candidato a la alcaldía de esa localidad, Orlando El Negro Saavedra, está visitando Correimientos, exponiendo su programa de gobierno que presentó ante la Registraduría Municipal. El candidato a la alcaldía del municipio de Agustín Codazzi, Orlando Saavedra, sigue visitando cada rincón de este territorio, dando a conocer sus propuestas que se centran en el bienestar de las comunidades y con las que busca llegar al gobierno municipal. En su más reciente visita a la vereda El Milagro Alto, El Negro Saavedra entregó a los campesinos iniciativas de fortalecimientos a sus agronegocios y unidades productivas, especialmente las relacionadas con el sector caficultor, cacautero, frutas y verduras. El ingeniero de minas se adentró en la población ubicada en las estribaciones de la Serranía del Perijá para que las comunidades que allí residen, en su mayoría indígenas, conocieran de cerca sus propuestas políticas. Orlando Saavedra, candidato a la alcaldía de Codazzi por el Movimiento Significativo de Ciudadanos, estuvo en la dirección de la seccional Cesar del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA desde septiembre de 2013 hasta enero de 2019. También fue presidente del Festival de Música Vallenata en Guitarra de Codazzi y ahora, con su amplia experiencia, trabaja para ser alcalde de este municipio. A Camilo Quiroz Hinojosa, candidato a la alcaldía de Vallecupar, le han indelgado que es responsable por las fallas en el tanque de almacenamiento de 20.000 litros que fue construido durante por lo menos seis años, que entregó finalmente el Melo Castro. Él asegura que cuando era funcionario del Gobierno Nacional, solamente llegó a salvar el proyecto, pero nada tiene que ver con el no funcionamiento de este tanque. ¿Qué propuesta tiene para mejorar el servicio de agua potable en Vallecupar? No me digas que tu casa se va al agua. Si va en pensión, sí. No te bañaste. No, mentira, mentira. No, yo sé. Te pasa a ti, nos pasa a toito. Nos pasa a toito. Y lo peor del mundo es que uno hace medio un huequito aquí y sale agua, sale agua, vivimos sobre una laguna, estamos inundados de agua, pero cuando tú abres la llave no te sale nada. Producto de una empresa que se la ha tomado, la corrupción, la politiquería, la burocracia. Las inversiones no se hacen donde se tienen que hacer. Hay muchas críticas. Yo fui uno de los que terminé un proyecto que iba a ser un elefante blanco aquí en Vallecupar, que era el tanque de almacenamiento. Cuando llegamos al Ministerio de Vivienda, encontré ese proyecto a punto de convertirse en un elefante blanco. Ya le habían invertido 20 mil millones de pesos. Solucionamos el problema, le adicionamos unos recursos y se los entregamos a la ciudad. Hoy funciona, pero no funciona para lo que la gente cree que debe de funcionar, porque el alcalde de turno lo vendió mal. Y digo, no, cuando yo hagan ese tanque de almacenamiento, ya no se va a ir más el agua en Vallecupar. Mentira, porque Vallecupar tiene muchos problemas en su sistema de acueducto. ¿Por qué? Comenzando por el más básico. El más básico son las redes que transportan el agua desde las plantas de tratamiento hasta las casas. El 70% del líquido que sale de esas redes se pierde en el camino y no llega a las casas. Sea porque las redes están agrietadas, porque están chuzadas de forma ilegal. Entonces la manera es por la reposición de redes. El partido conservador colombiano es uno de los más tradicionales del país. Desde cualquier cargo político se destacan dirigentes por esta colectividad en todo el territorio nacional. Para las próximas elecciones regionales, en Vallecupar 19 candidatos buscarán llegar a ocupar una curul en la corporación para el próximo cuatrenio. Ellos son De la anterior lista de candidatos se destacan los actuales concejales Wilber Hinojosa y Rodrigo Álvarez, quienes han desempeñado en el cargo desde el 2020 y quieren repetir su posición en el Consejo de Vallecupar. En total, 12 hombres y 7 mujeres postularon su nombre por el partido conservador para llegar al Consejo de la capital del Cesar. Termina la información política, información confiable. Aquí en RT Noticias amplíe todas estas noticias políticas en nuestra página rtanoticias.com Es tiempo para hacer una pausa aquí en RT Noticias. Y de vuelta les vamos a tener toda la información deportiva con Eduardo Iván Retamoso Polo para que nos cuente qué pasa con la Selección Colombia, qué pasa con la Vuelta a España, qué pasa con el Balón de Oro. Los detalles enseguida, después de comerciales. Respetado comerciante, empresario y ciudadanía en general, la Cámara de Comercio de Vallecupar para el Valle del Río Cesar tiene el gusto de invitarlo a nuestro primer seminario de contratación estatal, el cual será realizado el día 21 de septiembre del 2023. Lo invitamos a que ingrese a nuestra página web www.cecevallupar.org.co para que realice la correspondiente inscripción. Recuerde, es gratuito y certificado. Aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años. En este lugar, la realidad es más sincera. Tengo muchos recuerdos y cómo no. Si todos los días junto a más de 700 compañeros, hacemos que las despedidas sean más sanas, que los saludos se vean mejor, que los reencuentros tengan aromas y que los sueños se inicien más reales, más alegres, más bonitos y sí, más limpios. Si el dengue de tu casa quiere sacar al mosquito de ese jeep tip, no es el drag. Mamás, papás, para prevenir el dengue debemos seguir las siguientes recomendaciones. Lavar y cepillar cada semana con cloro, tanques, lavaderos y albercas. Mantener tapados recipientes de almacenamiento de agua. Cambiar cada tres días el agua de los floreros y bebederos de animales. No almacenar elementos que sirvan de criadero, como latas, llantas o envases. Mantener los desechos del hogar en canetas con tapa. No dejar las basuras en intempedia. Utilizar ropa con mangas y pantalón largo para cubrir las extremidades. Usar repelentes frecuentemente, especialmente en las partes del cuerpo que no están cubiertas. Juntos podemos hacerlo mejor. La clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A. Líder en atención, calidad y servicio. Río Luna. Proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad, cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de tres alcobas, sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna. Proyecto inmobiliario. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Nos caracteriza el cuidado humano. Contamos con hospitalización, unidad de cuidados intensivos polivalente, imaginología, laboratorio clínico las 24 horas y cirugía. Transporte asistencial básico y medicalizado. Visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Si no pudiste aprovechar nuestras ofertas en Fruber, te cuento. Extendimos nuestras promociones de días verdes. Y en agosto todos los días son días verdes, con descuentos de hasta el 20% de muchas referencias de frutas y verduras. Recuerda, en Mi Futuro y Don Campo todos los días son días verdes. Aquí comienza la franja deportiva de RTA Noticias. RTA Sport con Eduardo Iván Retamoso Polo. ¿Qué pasa con el Balón de Oro para Linda Caicedo? ¿Habrá posibilidades? Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Cuéntanos toda la información deportiva. Eduardo, un saludo cordial a todos nuestros televidentes. Esto es RTA Sport. Como estamos hablando de grandes noticias, tiene que ver con Linda Caicedo, porque la colombiana no para de darle alegrías a la nación de nuestro país. Este miércoles se conoció que la jugadora del Real Madrid fue nominada al Balón de Oro, galardón, que se le da a la mejor jugadora del mundo, según revista Frank Football. La nacida en Cali, Valle del Cauca, es la única sudamericana que aspira a este reconocimiento que determinará a la ganadora en una ceremonia que se llevará a cabo el próximo 30 de octubre en París, Francia. De esta manera se suma a un selecto grupo de futbolistas colombianos que han sido nominados al Balón de Oro. Antes de ella, ya la habían hecho Fautino Asprilla, Falcao García, James Rodríguez y Luis Díaz. Este último, el más reciente hasta ahora. Los criterios de la elección, de esta elección, las actualizaciones individuales y el carácter decisivo e impresiones de los aspirantes serán el criterio fundamental por delante del aspecto colectivo y los trofeos conseguidos y la clase del jugador a su sentido fair play. Además, el jurado fue reducido a 100 votantes que son periodistas de 100 primeros países de la clasificación FIFA en vez de los 170 que eran antes y en la categoría femenina son 50. Muy buenas noticias para nuestro país. Linda Caicedo nominada al Balón de Oro en la rama femenina. Hablemos ahora de la selección Colombia de mayores masculina que está lista para disputar mañana el partido ante Venezuela en el estadio metropolitano de la ciudad de Barranquilla. Está completa. El último en llegar por retrasos en vuelos fue el señor Jorge Carrascal. Néstor Lorenzo tendrá este miércoles 6 de septiembre la última práctica para decidir el onceo inicialista para el partido del jueves 7 de septiembre ante la selección de Venezuela por la fecha 1 de la eliminatoria rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Jorge Carrascal ha sido la novedad más importante en las últimas horas. El jugador de Dinamo de Moscú llegó este miércoles a Barranquilla debido a que su vuelo tuvo un retraso de 36 horas por motivos de seguridad entre Rusia y Ucrania. De esta manera completó el número de 26 convocados en la concentración y ya se encuentra entrenando con el resto del grupo para hacer trabajos de recuperación y fortalecimiento. Por otra parte será el octavo enfrentamiento entre Colombia y Venezuela en suelo colombiano durante las eliminatorias. El historial de partidos en el estadio metropolitano favorece al local con tres victorias, un empate y una única derrota. El jugador más cotizado y en la actualidad mejor momento futbolístico en la selección se llama Luis Fernando Díaz Marulanda. El guajiro vale más que la nómina completa de la selección de Venezuela. El jugador más valorado y con mejor presente futbolístico internacional en la selección Colombia es el guajiro Luis Díaz Marulanda. No en vano para el portal Transfer Markets, portal especializado en fichajes, anunció que el jugador nacido en Barrancas La Guajira tiene un valor en el mercado de 75 millones de euros, superando ampliamente a Luis Inisterra que vale 22 millones de euros y Jefferson Lerma que vale 20 millones. Quienes lo siguen en el listado son Wilmar Barrios con 18 y Davidson Sánchez con 15 millones de euros. En cuanto a la comparación respecto a la selección de Venezuela, Díaz vale más que el total de los 29 jugadores convocados por el entrenador Fernando Batista para los duelos ante Colombia y Paraguay en Maturín. Entre todos suman 42,2 millones de euros, 32,8 millones menos que el atacante colombiano. En el orden de la tricolor, Sinisterra y Lerman suman prácticamente lo mismo que el cuadro venezolano, precisamente los futbolistas más costosos convocados por Batista son Jefferson Zavarino y Jefferson Soteldo además de Yangel Herrera. Todos están tasados en 5 millones de euros. En el ámbito deportivo, oficiando como local Colombia suma dos victorias consecutivas sin recibir gol ante Venezuela en eliminatorias y su última derrota se remonta el 15 de noviembre del año 2003. Se ha corrido una nueva etapa en la vuelta a España. Los colombianos siguen lejos del top 10 Tras la contrarero desde martes en la vuelta a España vivió una nueva etapa de montaña con la disputa de la etapa 11 entre el Erma y la Laguna Negra. Los 163 kilómetros de recorrido terminaron con un fuerte ascenso tras el paso por el premio al Sprints en Vinuesa. En esta oportunidad los colombianos se mantuvieron en el pelotón principal el cual quedó a distancia considerable del grupo de fuga. En este último el Ineos donde corre Egan Bernal tuvo en Geraint Thomas dispuesto a recortar tiempo en la general ante la diferencia que le tomaron los grandes favoritos como Primoz Roglic y Renko Ebenepol. El triunfo en este miércoles fue para el español Jesús Herrada en una jornada donde el ecuatoriano Jonathan Caicedo estuvo peleando por el triunfo. La clasificación general no registró mayores variaciones por lo que Seb Kuz mantiene la camiseta roja del líder en la clasificación general un día más previo a la etapa 12 por la cual tendrá un final en el Sprint en Zaragoza. El mejor colombiano en la clasificación es Santiago Buitrago que está a 6 minutos y 37 segundos del líder. Este definitivamente no ha sido el año para los colombianos en las grandes vueltas de ciclismo en el mundo en el Giro de Italia en el Tour de Francia y corridas 10 etapas en la Vuelta a España está el panorama igual. Este 2023 hasta el momento ha sido un año pobre para el ciclismo colombiano. Su rendimiento en las grandes vueltas ha evidenciado un declive enorme en comparación a años anteriores. En primer lugar nos referimos al Giro de Italia que tuvo lugar a inicio del presente año. Allí el mejor colombiano en la general fue Einer Rubio del Movistar Team que no estuvo ni siquiera en el top 10 de la competencia. Santiago Buitrago por su parte lo consiguió y quedó en la casilla número 13 mientras que Rigoberto Urán no pudo culminar la carrera al tener que retirarse al serve positivo para COVID-19. Posteriormente en el Tour de Francia los escarabajos no estuvieron a la altura de las expectativas ya que el mejor de ellos fue Harold Tejada que quedó en la casilla 34 a 2 horas 27 minutos y 46 segundos del campeón Jonas Bingengar. Egan Bernal se ubicó en la plaza 36 mientras que Rigoberto Urán terminó en la posición 71. En cuanto a Esteban Chávez y Daniel Felipe Martínez se retiraron de la carrera actualmente con la vuelta a España en curso el mejor de los nuestros es Santiago Buitrago que se encuentra en el puesto 16 de la clasificación general le siguen Einer Rubio en la casilla 17 Sergio Higuita en la 31 Egan Bernal 49 Diego Camargo en la 78 y Juan Sebastián Molano va en la posición número 147 aún restan 10 etapas más y se espera que se puedan reivindicar en esta última gran vuelta del año. Ubaldo de esta manera llegamos al final de las informaciones en RTA Sport continúa usted con más noticias El comandante de la policía en el departamento del Cesar se ha pronunciado sobre capturas realizadas a diferentes momentos en este departamento Importantes resultados logró la policía nacional en los últimos días un total de 64 capturas por diferentes delitos fueron los que se realizaron en el departamento del Cesar Tuvimos también la captura de dos personas por fabricación de tráfico de armas de fuego municiones tuvimos también tres capturas por hurto de equipos móviles celulares y también el caso presentado por la seccional de tránsito y transporte sobre la captura de dos personas que se movilizaban en motocicletas con 50 kilos de marihuana en dos bultos Dentro de las capturas personal de la Sijín en conjunto con Migración Colombia lograron la detención con fines de extradición de Angel Luis Peralta Colón de República Dominicana quien era requerido con circular roja de la Organización Internacional de la Policía Criminal El hombre es señalado por los delitos de homicidio y secuestro en hechos ocurridos el 5 de agosto de 2023 en República Dominicana El cual había ingresado de manera regular al país era solicitado por la República Dominicana por los delitos de homicidio y secuestro venía hospedándose en diferentes hoteles de aquí del municipio de Valleupar y en controles realizados por Migración Colombia con Policía Nacional se logra establecer que este ciudadano era el que estaba siendo requerido por República Dominicana De igual manera en los resultados de los últimos días fue capturado en flagrancia José Luis Maldonado de 21 años de edad quien habría asesinado a sus compañeras sentimental Madeleine Eliseth Jiménez Bergel en el municipio de Chiriguaná en el departamento del Cesar Un ciudadano el cual había agredido a su compañera sentimental le había causado lesiones y producto de las mismas falleció en centro asistencial la Policía Nacional lo capturó y también lo puso a disposición De acuerdo al coronel Eduardo Chamorro Pinzón estos resultados se han podido obtener en el marco del plan Choque 360 que busca reducir en gran medida los hechos delictivos en el departamento Ya se enteraron del susto que pasó Ana del Castillo la cantante de música vallenata conocida como La Bomba Sexy Bueno luego de comerciales les cuento detalles Señor Jaime ¿Qué me recomienda para la calidad del cabello para las uñas delines para la piel? Bueno querida amiga aquí en la tienda de autoristas donde Jaime tenemos este producto que es colágeno hidrolizado con 10.000 miligramos de colágeno hidrolizado por porción le sirve para uñas piel y cabello pero también le ayuda en las articulaciones y los huesos es un producto completamente natural se toma una porción diaria de colágeno hidrolizado y usted rejuvenece y queda más bella de lo que está oftalmo piñeres es una clínica especializada en oftalmología apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología durante el mes de amor y amistad sorprende a todas las parejas mayores de 18 años con la super promoción 2x1 en optometría y oftalmología 15% de descuento en lentes y monturas reserva tu cita al call center 605-589-4044 oftalmo piñeres clínica oftalmológica retina y vitrio el instituto cardiovascular del cesar nació en el corazón de Valledupar para salvar vidas en la región somos el instituto cardiovascular del cesar juntos por el corazón del valle nuestros canales de atención ahora más cerca de ti están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio gases del caribe estamos contigo tú soñaste con estas obras centro de bienestar animal ecoparque centro sacúdete plaza de atanques policía metropolitana parque blanco del barrio sicarare acueducto de patillar parque poncho zuleta el gobierno de mello castro marca hitos de ciudad mello castro cumplió y si pudimos salir adelante vamos para alcaldía de Valledupar siempre adelante Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública preparando a las nuevas generaciones de cesarenses gracias a nuestros docentes Aducesar vela por la defensa de los docentes volvió Movistar a Supergiros desde ya puedes pagar tu factura Movistar en todos nuestros puntos Supergiros del Cesar ¿Qué se les viene a la mente cuando les decimos Matilde Lina? Media Luna Los Tocaimeros El río Tocaimo La herencia del más grande permanece con nosotros Por eso la Cámara de Comercio de Valledupar se une al homenaje y celebración de los 40 años de vida artística de Ivo Díaz El gran legado de Leandro Díaz Acompáñennos en esta historia Vamos a pasar a noticias más amables Hoy salimos a las calles de Valledupar a preguntarle a los ciudadanos cuáles son esos juegos tradicionales de la infancia que aún recuerdan esto contestado Los juegos tradicionales se han ido transmitiendo de generación en generación algunos conservando su esencia otros adaptándose a los diferentes cambios y a las nuevas tendencias Estos juegos propios de la cultura marcaron la infancia de muchos que señalan como una época mágica única y memorable Con la finalidad de evocar esos recuerdos salimos a las calles de la capital vallenata para preguntarle a los ciudadanos cuáles fueron esos juegos tradicionales que marcaron su infancia La peregrina que lo jugábamos con todas mis hermanas unas primas nos reuníamos y eso era todo el día jugando la peregrina todo el día Hija, en Santana Magdalena jugábamos muchos juegos la penca escondida jugábamos libertad jugábamos cacho jugábamos este aviones uno se montaba sobre el otro en la orilla del río que yo me crié todavía había más juegos ya quien marcara quien se tiraba más lejos ya eso en Santana los juegos que habían antes eran una vaina que hoy los niños de hoy no saben ah, no jugaban trompos no jugaban papagayos no jugaban rumrum no jugaban los de hoy no saben que es eso ah, jugaba con las muñecas y jugaba este a eso brincando cuerda y eso y me gustaba correr me gusta correr me gusta bailar cantar y fue eso jugábamos a trompos al boliche volábamos cometas jugábamos a la lleva al escondido todo eso con los pelotas del barrio no, pues es la mejor de la vida de uno creo yo hasta el momento pues es lo mejor que uno le ha pasado en la vida el que más me gustaba se llamaba La Libertad 4, 8 y 12 le decían también jugaba con todos los vecinitos de mi cuadra en una calle destapada de mucha arena mucha felicidad mucha alegría recuerdo con nostalgia y con alegría esos tiempos ahí jugábamos la peregrina el el escondido el chivito cual otro muñeca con chocoritos como le dice uno que son el platico la ollita la cuestión hacíamos comidita de verdad con los hermanos los primos los familiares del barrio vecinitos con todos éramos ya de pronto ya una niña de 11 12 años y jugábamos con niños de pronto de un poquito más edad y no había irrespeto éramos sanos era una era un ambiente sano todo era criollo no había tanto pavimento no había tanto calor porque jugábamos en la tierra fuimos las personas que tuvimos la oportunidad y la dicha de correr en una calle destapada con el pie descalzo en arena bañarnos en un río sano sin contaminación comer comida muy sana como el pescado como la fruta ahora todo está contaminado mi amor entonces bueno esa infancia uno no la olvida no yo jugué la peregrina este a las brujitas con compañeritas amigas mías compañeras del colegio y familiares mías niñas y niñas no no la de hoy es diferente porque hoy inventamos otras cosas raras la rayuela el escondite el gato y el ratón la gallinita ciega entre otros juegos tradicionales son los que yo más recuerdo gratos momentos que compartí al lado de mis hermanitas mis primitos y vecinitos del sector nosotros quisiéramos saber cuáles son los juegos que usted más recuerda de su infancia déjenos su respuesta a través de los comentarios que bien por nuestros ciudadanos televidentes de RTA Noticias que están recordando juegos tradicionales de la infancia yo por lo menos me acuerdo del trompo que lanzábamos en la calle y también la vuelta a Colombia la bolita oñita que jugábamos con los niños cuando éramos jóvenes pequeños por allá hace ya bastante tiempo vamos con otras informaciones hacemos la conexión regional a esta hora con Vladimir Mier en RTA Noticias Buenas noches a todos los televidentes de RTA Noticias pues los habitantes del barrio Palmira aquí en el municipio de Tamalameque optaron por ponerle una cadena a la alcaldía otro al consejo municipal y a la casa de la cultura pues según lo que dicen los habitantes de este barrio es que hay así una pavimentación por parte del DPS y esta obra está inconclusa pues allí se han registrado varios accidentes y también han dado a conocer que en la época de lluvia cuando esto crece pues a veces hay casas que se han inundado ahí se han caído niños personas adultas y queremos solución ¿qué pasó con ese dinero? ¿qué pasó con esa pavimentación del barrio Palmira? yo vivo en el barrio Palmira nosotros somos del sector y nos tienen con una burla entonces estamos dispuestos a lo que sea estamos peleando nuestros derechos por el barrio ¿me entiende? eso es lo que nosotros queremos que el alcalde nos dé la cara y nos sea honesto y nos diga si va a concluir la obra antes de salir o que se va a quedar eso así para ver qué hacemos nosotros por nuestro barrio donde manifesté que ya el DPS nos otorga el reinicio y el contratista lo firma también falta que la interventoría del DPS intersocial firme el reinicio y nosotros podamos paralelamente al firmar el reinicio el contratista la interventoría la interventoría lo firme para que la obra arranque con interventoría y contratista al 100 y la podamos terminar pues estas personas vieron a conocer que si no hay una solución pronta pues no se van de aquí de este lugar y tampoco quitan estas cadenas para que los empleados de la alcaldía entren a laborar para RTA Noticias desde el municipio de Tamalameque les informó Vladimir Uyer Vladimir muchísimas gracias por su información y ahora vamos con todo el detalle de la información del entretenimiento las noticias de la farándula tremendo el susto que pasó Ana del Castillo en un operativo de la policía de tránsito en Barranquilla aquí les cuento muchos de los artistas reconocidos han sido víctimas de los influencers que llevan por nombre el vacilón del humor entre ellos están los cantantes de música vallenata Luis Fercuello y Orlando Liñán esta vez el turno fue para la cantante Ana del Castillo ¿Por qué me maneas? ¿Por qué me maneas? ¿Por qué te hable así? Tú no eres el dueño del carro yo necesito hablar con la dueña Los comediantes vestido de tránsito le piden que pare en medio de la vía para hacerle revisión de documentos y actúan como si no la conocieran le dicen que al parecer es una camioneta robada a lo que Ana reacciona Parece la camioneta que amaneció esta mañana robada ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, espérate un momentito porque están con esa actitud ustedes vienen con una actitud toda rara Así como Ana del Castillo también cayó Yuranis León Mister Vlad B. Jordi entre otros Esto ha causado revuelo en las redes sociales y siempre están a la espera de un nuevo video para ver la reacción de los famosos Bueno, Ana del Castillo pasó tremendo susto solamente era una broma bastante pesada que le jugaron sus compañeros con el vacilón del humor Y Masterchef está finalizando y ya se conocen lo que podrían ser los cuatro finalistas En la temporada del 2023 el reality Masterchef Celebrity cuenta con muchos actores influencers y humoristas Ya la competencia se encuentra en la recta final El periodista de entretenimiento Carlos Ochoa quien también suele ser llamado la biblia de la televisión Alerta picante de spoiler de Masterchef Celebrity Colombia Me contaron quiénes serían supuestamente los finalistas de este reality que no le ha ido muy bien en el rating empezó diciendo Para esta receta que vamos a hacer hoy una rica carne asada necesitamos cuatro ingredientes Y expresó que se trataba de tres mujeres Carolina Acevedo Daniela Tapias y Marinela González También estaría el humorista Adrián Parada Carolina Acevedo sería una de las cuatro finalistas me encanta El segundo ingrediente de esta receta serían unos ricos champiñones La finalista sería Daniela Tapia El tercer ingrediente sal rosada del Himalaya Nela la traicionera esta talentosa actriz venezolana Cuatro y con todo con todo el picante del mundo Adrián Parada de Medellín con amor papá Falta aún para que puedan llegar a la final de la competencia Pero los internautas ya comienzan a decir quiénes son sus favoritos y hasta podrían ganar el reality Con esta información terminamos esta emisión de RTA Noticias Como siempre gracias por la sintonía Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales También búsquenos en Facebook y Youtube como RTA Noticias Que tengan muy buenas noches y gracias por la sintonía Gracias por ver el video